Un atentado o sabotaje en el aeropuerto del cual aún no tenemos respuesta. Luego un atentado o supuesto intento de atentado contra la procuradora adjunta Jenny Berenice. Ayer el presidente Luis Abinader se reunió con los principales ejecutivos de medios de comunicación de República Dominicana y habló sobre el tema del aeropuerto. Nosotros como sociedad civil aún no tenemos una respuesta certera de todo cuanto está ocurriendo, pero quizás dicha respuesta se nos niega porque estamos mirando hacia el lugar equivocado. A continuación un análisis va a tratar de reencauzarnos para encontrar la respuesta precisa a todo esto que está ocurriendo en medio de una crisis sanitaria y que es sin dudas un caldo de cultivo para la inestabilidad del gobierno. Pero caramba y de ñapa también vamos a hablar del boche que le dio Luis Abinader a la vicepresidenta Raquel Peña. Todo eso y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Señores, ¿mi café? Ya usted lo sabe, pero si es la primera vez que entré en contacto con esta plataforma, me queda un poquito, déjeme ver si está frío. Está frío todavía, no, no, está frío ya mejor dicho. Me gusta el café tibio, amargo en la mañana bien temprano. Te recomiendo que si eres una persona muy activa como experiencia de vida que tomes el café amargo, tu cerebro te lo va a agradecer así como a nivel fisiológico el resto de tu cuerpo. Mi café viene en cinco sabores, el natural, avellana, caramelo, vainilla y chocolate. Dejo el teléfono en pantalla ahora mismo para que llames y compruebes por ti mismo que es no solo diferente, sino también mejor. Mi café. Pepe Goico se mantiene en la palestra pública. A la gente le es muy difícil por no decir imposible no vincularlo directamente a Hipólito Mejía y asumir incluso que Hipólito es parte de la trama contra la procuradora Jenny Bernice. Miren, recientemente Hipólito Mejía cometió quizás una indiscreción. Sin dudas que papá es un hombre que sabe mucho de política, pero recibir a Carlitos Amarante Barrett, ¿no? De manera pública, claro, sabemos que aún si lo hubiese hecho de manera furtiva, eso se hubiese dado a conocer. Así que el punto es recibir o reunirse con Carlitos Amarante Barrett para entregarle supuestamente un libro que había escrito este exfuncionario que fue ministro de educación de uno de los gobiernos de Danilo Medina y que todos saben en este país que donde quiera que estaba ese señor, ese ministerio u organismo del estado se convertía en una caja chica del danilato o el danilismo como usted quisiera llamarlo. Ahora bien, miren, aquí hay una realidad que tenemos que poner sobre la mesa y que es un tema que le está pasando factura a Luis Abinader. El presidente es quizás el único político de República Dominicana que no tiene arraigo en el ámbito militar, es decir, no tiene elementos que le sigan, no tiene elementos que le sean fiel porque de entrada en esa carrera política de Luis Abinader hacia el estrellato presidencial no se dio el tiempo, no se dio digamos la interacción suficiente para que Luis subiera con militares comprometidos, pero sigo revelando más. Los militares que supuestamente se deben a Luis Abinader son los que vienen del lado de Hipólito Mejía y cuando uno analiza la debilidad de Luis Abinader en el aspecto militar es cuando uno cae en cuenta que la razón por la cual el presidente Luis Abinader cometió digamos lo que en su momento se evaluó como un gran error, ¿no? Cuando nombró a Carlos Luciano Díaz Morfa, hombre de Hipólito Mejía, él esperaba con eso hacer que esos militares que seguían a Díaz Morfa y a Hipólito se le sumaran. Pero quizás lo que Luis Abinader no contempló es lo que dijo en una entrevista recientemente acá en esta plataforma Carlos Rubio, de que a esos militares les era más fácil por la milla seguir a Leonel Fernández o en su defecto a Danilo Medina. Y si eso es así, la realidad es entonces que el aparato militar en su casi totalidad no responde a Luis Abinader. Ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta para digamos comenzar a despejar todo esto. Y aquí viene entonces donde vamos a encauzar las cosas por otro camino. Esto es un análisis. Repito, esto es un análisis. Así que quiero que me siga y luego opine en la cajita de comentarios y se muestre de acuerdo o no con él. Pero este análisis va en una dirección totalmente opuesta a lo que usted ha escuchado hasta ahora. Señores, ¿y qué tal si la trama de Jenny Berenice cierta o no? Oigan esto. Cierta o no. Y digo así porque puede ser que sea manipulada, pero puede ser que en efecto haya ocurrido y el gobierno entonces haya decidido utilizarla a su favor. En ambos casos es lo mismo a lo que voy. Señores, ¿y qué tal si Luis Abinader, consciente de la realidad que acabamos de plantear hace un minuto o dos, a sabiendas ya de que le fue inútil o en vano la estrategia de nombrar a Carlos Luciano Díaz Morfa como ministro de las Fuerzas Armadas procurando por default que con esto se le sumasen militares? Y luego descubre de que no, que no es así, que esos militares aún siguen respondiendo al danilismo y a Hipólito. ¿Y qué tal entonces si Luis Abinader da un giro a la estrategia y procura hacer algo o en este caso sacarle provecho a una realidad para mandarle un mensaje contundente a Hipólito Mejía? Miren señores, en los dos y pico de años que le quedan de gobierno, o tres, a Luis Abinader, no es verdad que él va a lograr construir una base de confianza sólida en el aparato militar. Quizás en un segundo gobierno, pero no en el tiempo que le queda. ¿Y qué tal si esta trama contra Jenny Berenice no es más que eso? Es decir, una manera en la cual Luis Abinader le hace saber a su amigo y mentor, ¿no? Pero antípoda política, aunque estén en el partido, ¿quién es que tiene el poder? Entonces meten a Pepe Goico en este asunto, estándolo o no, pero inmediatamente la opinión pública escucha el nombre de Pepe Goico, la mentalidad colectiva, entonces ¿qué hace? Oh, evoca a papá, evoca a Hipólito Mejía, y la gente ya infiere que Hipólito podría o puede estar metido en esto. Pero ¿qué tal, señores, si lo que se busca es provocar que Hipólito Mejía finalmente baje la guardia y tenga que ir a hablar y poner las cosas claras con Luis Abinader? Porque a veces, cuando usted tiene el poder, no es suficiente con que lo tenga, sino también que tiene que, de vez en cuando, hacerle recordar al otro quién está en el palacio, quién es que firma los secretos. Entonces, cuando Hipólito va y habla con Luis y le dice, ¿pero qué pasó, hijo mío? Luis le dice, presidente Hipólito, ¿pero qué usted hace en estos momentos reuniéndose con Carlitos Amarante Barret en momentos en los cuales se supone que la justicia está operando de manera independiente? ¿Qué es lo que va a decir la gente, compañero Hipólito? Que usted está cabildeando, recibiendo dinero para venir a hablar conmigo, para que chancee a fulano, me engano, sotanejo. Compañero Hipólito, eso no me conviene a mí, porque si la gente deja de creer en el relato de la justicia independiente, se me cae uno de los pilares de mi gobierno y eso me resta credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece a mí que en el momento que hablamos de militares danilistas detrás de esta trama de Jenny Bernice, estamos caminando por el camino erróneo, ¿no? Porque eso de involucrar a Pepe Goico es involucrar a su vez indefectiblemente a Hipólito Mejía, ¿no? Y si eso se hace desde la opinión pública o a través de la boca de un periodista, ya usted sabe que un asunto hay armado por ahí. Yo creo, según mi análisis, que en esta vuelta el asunto no es contra Danilo, sino contra Hipólito Mejía y que ese encuentro de Hipólito con Carlitos Amarante Baret fue la chispa de todo esto, porque al descubrir Luis Abinader que no fue efectiva su estrategia de nombrar a Carlitos Luciano Díaz Morfa, pues entonces se ve obligado a dar un giro más drástico en torno a su mentor político, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Ese es mi análisis. ¿Usted qué piensa? Deje su comentario en la cajita para esos fines. Pero, ah, una cosa, que lo dejo caer así de carambola. ¿Por qué razón el presidente no ha dicho categóricamente el nombre de los tres implicados en el sabotaje en el aeropuerto y que aún están prófugos? La pregunta del millón es, ¿será acaso que así como los militares que supuestamente iban a llevar a cabo la trama contra Jenny Berenice? Están vinculados a Pepe Goico. ¿También existe alguna vinculación de esos que están prófugos precisamente en esa misma línea con Pepe y papá? www.automóvilesrd es la forma, digamos, más cómoda y fácil de tú dar con ese auto que quieres. Es un catálogo en línea del inventario de los más importantes dealers de República Dominicana. Desde la comodidad de tu hogar, frente a la pantalla de tu computador o de tu celular, hazlo ahora mismo. www.automóvilesrd.com. El auto que quieres o necesitas. Espera allí por ti. Ustedes saben, es un asunto sin siguiera hasta público. La gran batalla que estaban llevando Roberto Fulcal y Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Recuerda hace un mes y medio o dos meses cuando se trató de impedir que nosotros habláramos públicamente de este problema, pero como se dice en las calles, le dimos para allá. Y era un asunto delicado porque Raquel Peña está en el Palacio, cercana al presidente. Mientras que Roberto Fulcar está en el Ministerio de Educación, pero es el brazo político, el hombre de confianza de Luis Abinader. Por lo tanto, exponer ante, digamos, todos ustedes un conflicto de dos funcionarios a ese nivel era un asunto que colocaba al presidente en una situación delicada, pero se hizo inevitable y el asunto fue aflorando hasta un punto en el cual pues ya incluso usted podía ver las estrategias de lado y lado y cómo uno se fue tirando la pelota con el otro. Conocemos cuál era la postura de Roberto Fulcar porque digamos ya era más que evidente o necesario la situación lo empujaba porque Raquel Peña estaba haciendo uso de su poder. Ahora, tenemos que recordar justo antes de pasar a lo que ocurrió en esa reunión con el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud y ministros del gobierno, reunión que se dio hace ya, fue antes de ayer que se dé la misma y en donde el listín diario, por cierto, recogió esa semblanza épica o más bien en cómo salió Raquel Peña de esa reunión, derrotada. Su lenguaje corporal así lo revelaba a un punto tal que la misma no quiso, digamos, decir la más mínima palabra. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que lo que allí se dio fue finalmente una victoria del ministro de educación, Roberto Fulcar, porque finalmente el hombre pues se echó para atrás con el tema de las clases semipresenciales. Esto se manifiesta en un decreto que emite el presidente en donde el mismo Luis Sabinader le da la oportunidad a los colegios de que, oigan esto, a los colegios privados de que abran a discreción tomando las medidas del lugar, pero no nos llamemos a engaño. El hecho de que Raquel Peña saliera de dicha reunión con este lenguaje corporal derrotista demuestra que a Raquelita delante de todo el mundo, como se dice por ahí, le bajaron la raya y que para hacerla quedar bien públicamente, o más bien para susanar aquello, pues a Raquel en el decreto le ponen el asunto de que los colegios privados podrían operar con a discrecionalidad y tomando las medidas sanitarias del lugar, pero las escuelas vuelven a dar un paso atrás y se cierran. Simplemente le llegó la hora a Raquelita, es la primera vez que el presidente le baja raya, esperemos que no sea tarde, aún quedan tres años de gobierno, y digo esto porque se ha dejado ver el carácter de Raquel Peña, digamos que es muy fuerte, y uno no sabe si siendo el mismo presidente, un hombre que trata de ser, digamos, conciliador, un hombre que trata de buscar los bajaderos, yo no sé si ese comportamiento de ella sea de conveniencia para el gobierno, ojo, digo esto, pero al mismo tiempo reafirmo mi desacuerdo con el tema de cerrar la economía, no estoy de acuerdo con eso, y también, oigan esto, y también el tema de las restricciones de los horarios, no, entiendo que no debimos dar marcha atrás, y en ese punto, hasta critico al presidente. Pero, fuera de ahí, hay que, digamos, ver qué tan conveniente es para un mandatario tener a un vicepresidente que es más bravucón que él. Yo no sé si eso, al final del día, le traiga más problemas que soluciones. Mientras tanto, el lenguaje corporal de Raquel Ita nos revela de que a la misma le bajaron raya y le echaron su boche delante del gabinete de salud que ella dirige y el propio Ministerio de Salud y otros ministros, entre los cuales se encontraba precisamente el ministro de Educación. Gracias por ver el video.